Y te escriben estas cosas. Ya está, yo creo que ahora hay muchísimas cosas que... Yo les quiero preguntar porque, desde mi lugar de ignorancia en el tema, estas son cuentas que vos ya las tenés de antes, por ejemplo, José Pérez, no importa. Sí, desde hace mucho tiempo que me siguen y que sigo. Y ahora manifiestan cosas en contra de tu hijo. Exacto, no, no es en contra de él, es en contra mío, pero se meten con él. No, no, bueno, claro, por supuesto. ¿Y por qué se meten con él? Pero vos te pensás que el polaco siendo papá... No, yo creo que no, yo creo que no. Pero, bueno, si él realmente no puede controlar su entorno... Sí, hay mucha gente estúpida que por ahí por el fanatismo o se ciega y ignorancia. ¿Y por qué se da esta guerra entre el polaco y el dipi que nunca entendí? No sé ni cómo empezó. Mirá, el problema, yo por lo que tengo entendido, fue cuando a él le hacen correr las fechas, el problema de tocar el laburo y nosotros a puntos de ser papás, y a mí yo recibí un par de cosas. El dipi estuvo otra vez conmigo en el programa de Mariana y me contaba que estaba en una situación económica complicada con esto de que le corran las fechas. No, el problema no era complicado, el problema era que nosotros en el verano es donde más trabajamos y de repente cuando te hacen correr una fecha, vos también tenés que correr las demás y quizás los demás no te la corren. Y ahí es donde sí que no va, porque por ahí se te caen o por ahí no se hacen. O sea, te hace correr las fechas y no va, realmente es... Bueno, ahí empezó la bronca. La verdad. Y además perdiste dinero, dijiste que habías perdido casi 50 mil pesos en las cuatro fechas. Claro. Que es un dinero sumamente importante, más ahora que vas a tener que tener el deber. Y más nosotros ahora, claro. Esto es todo un tema, es todo un tema, yo hace más de un año que no estoy trabajando. Con el embarazo te dejaste de trabajar. ¿Tuviste un embarazo bueno? No. No. No, no. No, tuve un embarazo bastante inquieto. No, el gordo fue un loco adentro mío, fue un tsunami. Estuve descompuesta los nueve meses. Sí. O sea, no hubo principio... ¿Tuviste con reposo? No, no, no. Pero estuve descompuesta, como sí, como te descompones los primeros meses, yo los nueve. Los nueve entero. Los nueve, completamente. Te harías, Mariana, recién, bueno, hace que estuviste desde el año pasado, bueno, más allá del embarazo, que ya estabas sin trabajo, recordé un episodio que tuvo que ver, que fue justamente creo que en enero del año pasado, donde quisiste quitarte la vida. Yo tuve, sí, igual ahora con el nene yo no quiero hablar de eso, ya está, es algo que pasó. Yo tuve una crisis nerviosa y, bueno, es algo que ya exorcicé de mi vida y que, bueno, me pasó. ¿Qué te pasó en ese momento? Me pasó, lo asumí, lo llevé, lo afronté. ¿Hiciste el abramiento? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y al poco tiempo que quedé embarazada, eso me cambió la cabeza completamente, me explotó en 50 mil pedazos para bien. Y lo único que quería era cuidar mi mente, mi cuerpo, por la personita que tenía adentro y por mi pareja, la verdad es que fue el único, el único que me sacó adelante. Me parece que la conocí borracha en algún lado. La agarraste mal, ¿no? La agarré mamada en algún lado. Mentira, mentira. No, nosotros nos hicimos amigos primero. ¿Primero amigos? Sí. Ponele. No, era mi amigo. ¿Tres días de amigo? No, era mi amigo. Dos, tres meses estuvimos de amigo. Lo digo, salía con, ¿no? ¡No! ¡No! No quería contar. No, 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 no salía con nadie, yo estaba soltera. ¿Salías con el conductor todavía? ¿Con el conductor? Ah, de esa no la sé. Ah, no, no. No, no. ¡Opa! ¿Qué tenés miedo? No, no salía con de la puente. No, yo porque no... De la puente es peor que la mugre, está en todos lados igual, me encanta. Lo reban con la de la puente. Lo sigo en Twitter, te quiero de la puente. Después se comió la hermana de ella también, un capo. Pero fue antes o después de la rincón. Antes de la rincón. ¿El mismo de la puente que rincón? Sí, sí, el mismo de la puente. Eduardo de la puente. Eduardo. Sí, sí. Bueno, basta, las fotos están en internet. Bueno, la cosa es que... Al pasar. Bueno, la cosa es que no, no. ¿Con quién salías? Estaba saliendo, yo salía hace un tiempo, salía con un chico... Que jugaba a la pelota. ¿Qué jugaba de la pelota? El jugador. De afuera. Bueno. Y lo conocí a él porque a él le gustaba. No, creo que ni él se conoce. No, a él ni él se conoce. No tengo ni idea. Bueno, pero a mi ex le gustaba las canciones. Sos celoso del pasado. No te gusta de la puente, no te gusta jugar a la pelota. No, lo reban con la puente. Es más, tanto que lo banco que salió hasta con la hermana de ella. ¿Con tu hermana? Era un capo de la puente. Ah, ¿con tu hermana? Perdón, de la puente no me gustaba. Más grande o más chica. Más grande. No tengo ni idea. No, está de novio. Ay, bueno. Lean los libros de la puente que están buenísimos. No, a mí no me gustan porque es un tipo que después está todo el tiempo con la puente. Pero es verdad. No, no, no. Además siempre fue un tipo con bajo perfil. Lean los libros de la puente que están buenos de verdad. ¿Y cuando pasó lo que pasó, nadie se enteró? ¿Y vos sabías cuánto hace cinco años? No, fue hace un montón. Fue hace mucho tiempo. Cinco años, fue hace. ¿Pero con quién estuvo primero? ¿Con vos? ¿Con tu hermana o hubiese dos veces? Conmigo primero. Ahí la conoció mi hermana y bueno, no sé. ¿Tu hermana sabía? ¿Eh? ¿Tu hermana sabía tu historia? Sí, bolsita de pan le dicen a la hermana, no tiene código. Creo que terminó con una para... No, no, no. Esto fue hace mucho tiempo. ¿Tu hermana también tenés problemas con tu cuñada? Es una familia muy armónica. No, no. No, pero vos te enojaste, perdón, pero vos se lo recomendaste a tu hermana. No, no, chicos, no, no. Nosotros tuvimos un tiempo, pasamos hasta una Navidad juntos con Eduardo en Mar del Plata en la temporada que yo estaba haciendo. ¿Pero él ya estando con tu hermana? ¿Él ya estando con tu hermana pasaron una Navidad? No, él está andando conmigo. ¿Con vos pasaron una Navidad juntos? Y ahí se conoció con tu hermana. Ahí la conoció tu hermana y después... ¿Vos hablás con tu hermana? Ah, quedaste enojada. No, no, la verdad que no, porque, o sea, a mí la verdad que... Yo para mí los novios o los ex o los futuros de mi hermana son muebles. ¿Hizo como una liana entre ustedes o pasó un tiempo... No, 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 nosotros ya teníamos nuestras dificultades como hermana cuando pasó esto. Ah, ahora la venía en comparar. Pero espera, ella no vino y te blanqueó la situación, no te dijo, che, bueno, mirame. Los dos me blanquearon la situación. Ah, gracias. Y vi dos mensajes así, casi al mismo tiempo. Sí, pero yo ya estaba súper bien con él. Porque estábamos en la época así de ya querer formar una familia. Así que estábamos como... Dos kilos es mínimo. Dos kilos es mínimo, es mínimo. Mirá, mirá, mirá. Pará. Miren lo que es. Un chiquitito tiene una semana nada más. Miren lo que es. A mí, pasame el babero que... ¿Te animás, Ángel? Ahí está. Deja a dormir. No, pasame el babero que me lo pongo yo. Sí, me animo, pero no vamos a hacer un pasapalabra con el bebé. La una síntel de la vida. Muy bien.